Tranquila Productions Hey, 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 hey Hey, 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 hey DJ Shilas, on the chill at the entertainment Hey, 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 hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey ¡Suscríbete al canal! 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 Zodio ¡Suscríbete! 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 Jike, unogona kudorota ni churungu Siriko, iosunga goni kana chiflet Siriko, kana kungorota ui ni mudumbu Siriko, otomuka watu itames Siriko, bakafu anonza vana cha wakaona Siriko, iwa vayu ene meso eguona Siriko, akusiere kui sana pachikona Siriko, topasi ya baka daropa nekoma Siriko, regaizile shiri, masai hana muto Asipaka bika mabwe paka ni uamuto Zaka iti kachiro kumaputo Unoto ze shaya, zinegezu musuto Tenga tripa mission, kata competition Yave combination, no dilution Zaka vano wazi, wato azora lotion Ma, bambi Siriko, dan-da-dan-dan-ap, yeeh 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 Sirico, don't know what to do right here Sirico, don't know what to do right here Sirico, wasibagan mitriga wupila Sirico, wasibagan mitriga wupila Sirico, padimu balivonika 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 Zico, unongona kudorota ni churungu Zico, hiosunga konekana chifesi Zico, kanakungorota hui ni mudungu Zico, kutumuka watu itame Tantila, pisinga kedi Unongo onanema stanza cho Oziwa kutindiwa waska na wacho Bekufamba waka minura Muka itedungutano munofunura Unongo onanema stanza cho Oziwa kutindiwa waska na wacho Bekufamba waka minura Muka itedungutano munofunura Manakitu wana skin tight Matipa yerendike short night Tantila, kusiai, pata yeti Kukusia kuna almighty Wawonamshuna Wakudakutoka duna duna Sano, unoro waskuna Jamani mulo ita chituna Unongo onanema stanza cho Oziwa kutindiwa waska na wacho Bekufamba waka minura Muka itedungutano munofunura Unongo onanema stanza cho Oziwa kutindiwa waska na wacho Bekufamba waka minura Muka itedungutano munofunura Bati amudaro Abambo Munga, me da maona garo Abambo, abati Musa Garo Kitekuturepa mbomono wanzanaro Abambo, abati Amu Garo Maona Garo Abati Musa Garo Abati Musa Garo Musa Jipe, taka wanda jiritimu Kushika matraka, vanokira pipi Atimizwe, atizwe moku, famba nziyuki Muoni umakziko, varikuda paleni Iwe, bau kapawe, bakuruwe chanjo Anzi nchanji, chimi munacho Mbarikusa isawa, onanjiri Ampukuseri, nekuseri, ndova pisa sechimuchu Abakuni, puti mabiri mubi Komajile mubuti, patayenda tizokiri Mubaruka maburi, uva kika sapuki Iwe, ha, kibuda saputi Mbiri pinge ya rupi, ngo mabundo mukumbi Bada hita na titi, nasi weti mabuti Mbojo pasa mabuti, jiritimu da shemanju Iwe, ha, fakika zinafum Iwe, ha, fakika zinafum Iwe, ha, fakika zinafum Iwe, ha, fakika zinafum La progracia es mi liñas como mujer�� ve La progracia será fuerte con la profundidad Elpo 8 de enlace a ser terrena El camino de muerte El camino de muerte El camino de 11 de enlace a ser deleling El camino de recuperación El tiro es tuicano El camino de LAURA El camino de muerte El camino deloder El camino de muerte El camino de image El camino de gracia El camino de rocé Se enlace a Phía y Fía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!